Buenas tardes, Pedro, bienvenido a nuestro programa, una de Cabas y otra de Castro. Pedro, la conflictividad social está empezando en el país. Hubo eventos en Barranca de Monagas, el jueves, el día viernes, en San Félin, con el lamentable suceso del fallecimiento de un joven de 22 años. Ya se está visorando en el país las profundas contradicciones sociales, pues la gente está yendo a buscar alimentos a los puntos de distribución, ya sea privado o del Estado Mercal, Pedeval, y estos puntos que tiene el Estado venezolano, el gobierno, en las distintas geografías del país. Máxime que hay hechos bastante graves, como lo que está ocurriendo en Varinas, donde el gobernador del Estado Varina, el licenciado en física, Adán Chávez, no permite que salga del Estado Varina una red, todas las redes son para el Estado Varina. Hay problemas con una empresa tipo protinal que produce pollos, esta empresa producía pollos y tenía su propia red de producción de pollos, va a ser expropiada y nada más que trabajan hasta el 10 de agosto. En otras palabras, la crisis del alimento, la crisis de la producción está llegando para quedarse, Pedro. Sí, Winston, es que el problema, fíjate, yo no diría que es que se está comenzando la protesta, la protesta social viene desde hace tiempo, el problema es que ahora se está viendo la protesta social, porque los eventos son tan graves que ya son inocultables. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de Bolívar, ahí cuando se produjo los saqueos, le pusieron música a la... Parece como una cadena del presidente Maduro en el momento de los saqueos. Para, bueno, yo la verdad que no me fijé, pero le pusieron música para tratar de tapar el gravísimo evento. Yo, y creo que, y eso lo veníamos hablando en el carro, no estamos de acuerdo con los saqueos, porque los saqueos no le convienen a nadie ni los saqueos llevan a ninguna solución. Pero lo cierto es que esto se está produciendo porque el gobierno no termina de pararle al tema de los alimentos. Y además porque se cree en sus propias mentiras, se cree en la mentira de la guerra económica, mentira que ellos inventaron, se cree en la conspiración, en el golpe de Estado, en todas las cantidades de cosas que vienen denunciando, pero no se ocupan del tema. Pero bueno, hermano, si usted cree que hay una guerra económica, también ocúpese del tema, que haya los productos, que aparezcan los productos de primera necesidad. Que no persigan, que no persigan a los pocos productores o a los pocos señores o a los pocos empresarios que están produciendo en el país. El caso de Varina es patético. Se va a acabar la carne y se va a acabar el pollo. ¿Qué va a comer esa gente? Pero bueno, pero fíjate tú, además de eso, les pasan unas cosas al régimen que desmienten las cosas que están diciendo. Que en plenos acontecimientos, estos acontecimientos de saqueos lamentables, que yo realmente deploro, pero además de eso, pero en el momento que se está produciendo esto, es en el momento que están apropiándose de los galpones de Polar en la Yaguara, de Polar, de Cárgil, etc. Es decir, hermano, queda evidente frente a todo el país que mientras están acosando a la industria de alimentos, hay escasez y hay hambre y hay saqueo. Entonces, compañeros, la crisis, la crisis alimentaria del país, tienen que ustedes de verdad enfrentarlo, no con mentira, no con artilugio electorero, tienen que enfrentarlo de verdad, verdad, porque es la población chavista la que, acosada por el hambre, está protestando día a día por esta situación tan verdaderamente brutal, a la cual hay que agregarse la medicina. Tú tenías una cifra por ahí. Del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que publicó un informe recientemente, donde de verdad yo invito al gobierno a que lo revise, o a que uno en sus salas situacionales lo estudie, porque definitivamente es grave, es patético, es lamentable que cosas como esta ya estén saliendo las cifras con una crudeza contundente. Por ejemplo, en el primer semestre, que recién acaba de concluir, se produjeron en el país 56 saqueos en el primer semestre y 72 intentos de saqueo. Quiere decir que aproximadamente ya la gente, no aproximadamente, ya la gente en este semestre que recién culminó está buscando alimentos, está buscando artículos de higiene y está buscando artículos medicinas, está buscando medicinas. O sea, ¿qué significa eso? Significa, hermano, que ya no están buscando electrodomésticos, que ya no están buscando utensilios del hogar, sino que, hermano, comida, papa, el pueblo está pasando hambre. Comida, comida. Comida. Así es. O sea, hay que meterle el ojo a ese informe, señor presidente. En el primer semestre del año, en el primer semestre del año, hubo 2.836 protestas. O sea, no es que el pueblo organizado a través de los partidos políticos, la ONG, convocó a la gente por una marcha. No. Es el pueblo que está... De manera espontánea. De manera espontánea está protestando por las condiciones de vida y socioeconómica del país. 964 de esas protestas, es decir, el 34%, fueron por reclamos laborales, es decir, por despidos y cosas por el estilo, a pesar de que hay una ley que contempla la inamovilidad laboral. 715 de esas protestas, es decir, un 24, un 25%, fueron por vivienda y por servicio. Quiere decir con esto que hay un fracaso en la misión vivienda. Hay un fracaso porque allí no se han tomado en cuenta elementos de verdad, verdad, que necesitan la vivienda, sino que se otorgan viviendas para resolver su compromiso político. 502 protestas fueron contra la escasez de los alimentos, de la medicina, de los artículos de la higiene. Para ustedes contar de las protestas por aspectos educativos, 168 protestas, el 6% por educación, 164 protestas, óyase bien, por rechazo al gobierno. Allí yo diría que sí hubo intervención del pueblo organizado a través de la ONG cooperativa, a través de los partidos que sacaron a la gente a la calle. Pero peor que eso, se está produciendo en el país microestallidos sociales, señor presidente. Esto es grave, pero... Pero ahí se te faltó que hay tres, que se produjeron 318 protestas por razones de seguridad, por razones de... Ah, claro, impunidad, reclamo de justicia. De justicia, no, porque los camioneteros lo viven matando, los taxistas lo viven matando y la gente ha salido a reclamar esa protesta. Pero ahí hay una cosa muy importante, Winston, es que el problema del gobierno, y es que seguir diciéndole al gobierno y diciéndole a nuestros telespectadores la verdad, porque es que el gobierno vive engañándose a sí mismo con todas las excusas que ha inventado para no ocuparse del tema del abastecimiento y de la escasez de alimentos. Cuando sectores, porque está bien, ya lo hemos dicho muchas veces, está bien, señores, no le crean a la oposición, pero es que resulta que es que el chavismo, dentro del chavismo se han producido mil informes indicándole la gravedad de la situación. El primero que lo hizo una vez muerto el presidente Chávez fue el monje Jorge Jordani, que le presentó un informe y le dijo, señores, tiene que cambiar... ¿Al vicepresidente Maduro? Al vicepresidente Maduro, tienen que cambiar el rumbo a la economía. Entonces satanizaron a Jordani y lo sacaron de todas partes. La segunda fue Edme Betancur. La otra fue Edme Betancur, que dijo que se habían robado... 27 mil millones de dólares. Luego el economista Francisco Rodríguez, más allá o más acá de lo que nosotros pensemos de Francisco Rodríguez, ese señor es un economista de primera, de primera. Y tiene detrás de él el Banco of America, que asesora al gobierno y con la cual el gobierno ha realizado algunas operaciones importantes. Navarro. Que le ha dicho, que le ha dicho al gobierno, a personeros del gobierno, al presidente del Banco Central, al doctor Nelson Merente, la situación, se le ha dado en cifras, le ha hecho presentaciones. Señores, no es Ángel García Magna, Antonio Paiva o Orlando Ochoa. Son sectores, los propios sectores del chavismo. Analiza Osorio. Analiza Osorio. Víctor Álvarez, que dice que, bueno, chavista, confeso, quien les ha presentado la dramática situación de la... Felipe Pérez Martín. Bueno, pero ese está todavía mucho más alejado. Pero el caso de Víctor Álvarez y de Francisco Rodríguez, son gente que está... Y el anterior expresidente de Cadivi. Bueno, no, pero eso vamos a dejarlo para más tarde, cuando analicemos la situación económica y la situación crítica de la economía del país. Entonces, el gobierno, incluso ahora se ha sumado en los últimos tiempos, el capitán Diosdado Cabello, quien... Bueno, fíjate, el caso de Ramírez, Rafael Ramírez, Rafael Primero presentó un plan que es la unificación cambiaria, una serie de medidas que ellos llaman neoliberales, una serie de medidas hace alrededor de un año que la refirió Francisco Rodríguez y que a lo mejor la sacaron, la tejieron juntas entre la banca... La coordinaron. La coordinaron juntas entre la banca internacional y el ministro Ramírez. Entonces, el gobierno sabe que no es la guerra económica, sabe que no es la conspiración empresarial, sabe cuál es la situación económica, porque sectores de dentro del PSUV se lo han dicho. Lo que pasa es que la pelea interna es tan grave que los tiene paralizados. Mira, y ahorita acaba de ocurrir un hecho de la situación interna del PSUV, donde los círculos bolivarianos, ojo, entiéndase, o sea, la joya de la corona del PSUV del PSUV, los círculos bolivarianos se deslindan del PSUV y montan tienda aparte para la contienda electoral del 6 de diciembre. Pedro, eso tiene una connotación moral, psicológica, un impacto profundo en las bases del PSUV. Fíjate, ahora pasando a analizar el tema económico, en esta misma línea de que el PSUV y el chavismo y el presidente Maduro saben lo que está ocurriendo, resulta que se dan los saqueos, se dan los saqueos. ¿A quién entrevista ayer José Vicente Rangel? Al presidente de Fede Cámara. Que es un personaje, que es la inteligencia más preclara del PSUV, y que no da puntadas sin dedal, y que todo lo que hace, lo hace con una pulle bagre, como me dicen en mi tierra, Margarita. Ajá. ¿Con una? Con una pulle bagre. Siempre lleva una pulle bagre lo que hace y dice José Vicente Rangel. Ahora, resulta que él, que precisamente después de los saqueos, a quien entrevista es a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, y en la introducción del programa dice que él nunca había entrevistado a un presidente de Fede Cámara. Lo dice en la introducción del programa a José Vicente Rangel. Ajá. ¿Por qué lo hace? Ajá. Porque la situación le está diciendo, señores, si ustedes no llaman a los empresarios. A los empresarios de verdad, verdad. De verdad, verdad. No van a solucionar este problema. 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 Y resulta que la posición del presidente de Fede Cámara estuvo impecable. Así es. Una postura seria. Responsable con el país. Muy responsable. Con el país. Muy responsable y muy clara, porque no estuvo guamineando ni estuvo, digamos, haciéndole concesiones de ningún tipo a la situación que se está viviendo. Entonces, ¿por qué lo hace José Vicente, Wisto? Porque se los lleva al PSUV y le dice, mira, a los personajes de la economía, ¿quién tienen al presidente de Fede Cámara para que se acuerden con él? Así es. Para que dialoguen. Porque esto se va a seguir repitiendo, el problema de la protesta por hambre. Y estoy seguro, y estoy seguro, Pedro, que las recomendaciones que todo el mundo se lo ha hecho, unificación cambiaria, incentivo a la producción, paren, detengan, impidan que el Banco Central siga fabricando billeticos desde la Casa de la Moneda en Maracay para financiar el gasto público. Y que paren de destruir la industria alimentaria. Claro, claro, porque es eso la situación. Ese ejemplo del gobernador de Varina es dañino para el país. Eso hay que detenerlo. Hasta el 10 de agosto, una de las pocas empresas productoras de pollos en el país va a paralizar sus actividades. Ellos producen su alimento concentrado. Ellos produjeron una red de microproductores de pollos para sostener y mantener un precio. A 85 bolívares. Pedro, yo compro el pollo en el mercadito que queda cerca de mi casa. A 400 bolívares al kilo. Bueno, y en los mercados está en 380 como más barato. Pero ahora, Will Rangel, que es el presidente de una central de trabajadores bolivarianas, tiene el descaro de decir que los galpones de polar se expropian porque hace falta vivienda, porque están rescatando espacios para construcción de vivienda. Es decir, en un país que tiene un millón de kilómetros cuadrados de territorio y está reclamando 150 mil, 159 mil, que es el reclamo por el esequivo. Entonces, tú tienes que de verdad expropiar a Polar para poder construir vivienda para los sectores populares. Oye, Wisto, es que esa es una cosa realmente impresionante. Yo voy a ser abogado del diablo. Yo voy a creer en lo que dice ese dirigente chavista, Will Rangel, que se expropia los galpones de Cargill y de Polar en la Yaguara para construir vivienda. Pero en el mismo momento, o al unísono, hay una declaración donde las OLP, ojo, Operación para Libertar del Pueblo. Ah, no son los palestinos. Ah, no son los palestinos. Operativo para liberar al pueblo. ¿Y dónde ocurren esos operativos para liberar al pueblo? En las viviendas construidas en la misión vivienda. Creo, señor presidente Alguien lo está engañando En el Ministerio de Hábitos y Vivienda Deben ser que están cambiando Las casas de la admisión vivienda O sea, las cárceles Por las casas de la admisión vivienda Pues no puede ser Que todos los operativos, Pedro, sean En la vivienda de la admisión vivienda En las edificaciones En las edificaciones de la admisión vivienda Entonces, mira, visto El problema es que el gobierno tiene que darse cuenta Se lo están diciendo todos los informes económicos La inflación cierra en el 2015 Con 220%, la inflación de julio Fue de julio Fue 12,8%, cifras que están Siendo sacadas por los propios directores Del Banco Central que están con el oficialismo No, no digamos así, no vamos a decir Que son directores Son patriotas cooperantes Que piensan y creen en el país Que son directores Porque esa cifra no la maneja A Pedro un empleado básico Es que la angustia se lo está comiendo Entonces, yo me imagino Que la desesperación Por tratar de producir Alguna reacción Los lleva un poco A sacar las cifras Que están dentro del Banco Central Bueno, Pedro, ¿qué crees, Pedro Que se va a producir en el país El de acaso alimenticio? ¿Tú crees que con esas bombas Sí, vamos a controlar Pero bueno, pero ahí está el informe Está el informe Que produce, creo que Dulce María Rodríguez En el Nacional En el Nacional Este, me perdonan Cualquiera de las dos periodistas Porque es ella o Blanca Blanca Vera Vera Asaf Cualquiera de las dos Nos perdonan De todas maneras Un poco la imprecisión Del dato Pero se produce el informe Donde dice que este año El ingreso estimado De petróleo Con la caída Es 38 millardos De las cuales De importaciones 28 millardos Pero además No hay dinero Solo en alimentos 4 millardos Solo en alimentos Resulta que En el supuesto Caso De que lleguen Esos 4 millardos En alimentos Resulta que eso alcanza Para el 20% De la población Es decir Eso se lo va a chupar Al mercado En un santianés 6 millones de personas 6 millones de personas 3 días de alimentación Entonces Esas son las cosas Compañeros Que a uno lo llenan De verdaderamente De indignación Y paralelo a eso Pedro Surgen las declaraciones De Hernández Beren De Hernández Beren Que yo creo que ese es El próximo perseguido Bueno Hernández Beren Pero ya va Vamos a decir Quien es Hernández Beren Hernández Beren Fue presidente De Cadivi Fue presidente De BANDES Y fue presidente Del SUDEBAN Entre otros cargos Y resulta que Él dice Que durante la época De las vacas gordas Las divisas No se administraron Ni transparentes Ni honestamente Hay que verle la cara A tamaña declaración Porque a quien Se lo está diciendo Al antiimperialismo Al imperialismo A los gringos A la banca extranjera Se lo está diciendo Nada más Y nada menos Que al general Barroso Que lo acaban De ascender Y fue presidente De Cadivi En ese ejercicio De ese general Fue cuando se produjo Lo que Jordani Y Echmebe Tancur Dijo Al país Que se han llevado 27 mil millones De dólares Empresa fantasma Ahora Yo me imagino Que ese contralor General de la república Que está encargado De las inhabilitaciones Electorales De dirigentes De oposición Debe meterle A los ojos A esas declaraciones Y emitir Alguna 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 Información Para detener Y hacer una investigación Sobre ese ejercicio Fiscal Porque de nuevo Fíjate Fíjate como ha cambiado La situación Ya no es la oposición La que denuncia Ya no es Son los propios chavistas Los propios chavistas Los que están Y para decirle al país Pedro Disculpa que te interrumpa Para decirle al país Que están combatiendo La corrupción Hay un pobre Alcalde de Maturín Que cada vez Que hay elecciones Sacan el caso de él Y lo sentencian Le acaban de meter Nueve años De prisión Al exalcalde Del PSU Numas Rojas Sin debido proceso Sin derecho A la defensa Solo porque Se atrevió A disentir Del gobierno Una especie De chinito De chinito De recae De chinito Del PSU Bueno Pedro Bueno Y ahora Fíjate una cosa Winston Vamos a volver Al tema Que tú pusiste Hace unos minutos Que es el tema De las divisiones Del chavismo Ya tú mencionabas Los círculos Bolivarianos Que montaron Tienda aparte También el PRT Que no sé El Partido Revolucionario De Trabajadores De Valle Usted va a saber Que es eso Pero También estaba El caso anterior De María Socialista También estaba El caso anterior De Héctor Navarro Analiza Soria Lo que le hicieron A COPEI No la propia Pero hablemos Vamos a hablar primero Del propio fraccionamiento Del PSUV Ahí hay un Ahí hay un Pero porque Ese es digamos Un poco El efecto Del Ante Del efecto De la división De la división Pero que es efecto También De la parálisis De gubernamental Por los enfrentamientos Respecto a las medidas De ajuste Que habría que tomar Entonces Ahí está El problema De una fortaleza electoral Que tiene La MUT Que hay que Explotar Que hay que seguir Hay que seguirle Diciendo A la población Para que la gente La gente que está Haciéndole oposición A este régimen Sepa Que hay Que tenemos Una verdadera ventaja Electoral Que vamos Que nos han puesto Una carrera de obstáculos Es verdad Pero la que ellas llevan Por dentro Es peor que la nuestra La procesión va por dentro Bueno Pedro Se nos acabaron Nuestros 20 minutos Definitivamente Creo que Deberíamos hablar Con la Con la dirección Del canal Para que nos amplíe Siquiera unos 5 minutos más Porque de aquí A las elecciones Van a ocurrir Cosas tremendas Bueno Nos despedimos Buenas tardes Y hasta el lunes Que viene